No está nada mal, ¿qué comienzo? No, sí, estoy muy feliz con mi comienzo, jugué muy bien el juego corto, el juego largo bastante regular, metí buenos pads y los demás pasaron muy cerca al hoyo, entonces cuando estaba en el green, stress free, claro, cuando fallas el green es mucho más intenso este campo. ¿Las mejores sensaciones hoy, qué es lo que te ha funcionado mejor? La verdad, el pad, el pad, veía las caídas muy bien, las sentía bien, sentía el speed, hoy en el green, la verdad, un placer, un placer jugar. Oye, como estudiante de SU, me imagino que viviste lo de John el domingo con intensidad, ¿no? Cuéntame un poco, ¿dónde lo viste y cómo fue? Estábamos conduciendo, yo conducía y Carlota tenía el móvil y estuvimos mirando sus últimos nueve hoyos y verlo jugar así es increíble. John es otro nivel, es un placer verlo, obviamente con la conexión de SU me alegra mucho verlo, le escribí y estuvo, ¿sabes? Sí, lo ponía solo a aprender de una ronda así como la que tú quieres. Claro, bueno, en italiano, cuéntame un poquito de tu ronda, ¿qué es lo que ha funcionado mejor? ¿Cómo te ha ayudado? Allora, hoy he patado realmente bien, el juego corto era excelente, finalmente en el green he tenido una jornada bastante fácil, porque tenía un buen speed, he visto las pendenzas bien, todo bien. El juego es largo, bastante regular, no he corregado las estadísticas, pero sin duda no mal, estoy muy feliz con mi turno y ahora por fortuna tengo casi una jornada toda de relax y reset. Oye, esta semana uno de los temas es los Juegos Olímpicos, no sé, hay un tema aquí, los hombres están ahí reticentes, que no quieren ir, las mujeres están locas por ir, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? Y en el caso de Italia? Yo quiero ir, yo quiero ir. Un italiano, italiano. Yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir, yo represento Italia con un enorme orgullo. Muy bien, gracias. Gracias. Perfecto. Perfecto. Perfecto.